¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y primero de todo desearos que todos estéis bien, que todos estéis en casa, portándoos bien, respetando esa cuarentena Al final es algo que nos afecta a todos y hay que ser responsable y quedarse en casita y hacer caso a todo lo que nos dicen, ¿vale? Yo personalmente estoy haciendo la universidad online y a nivel de Tresco, a nivel de YouTube y todo eso Estoy jugando muchísimo al 2K y sobre todo haciendo directos en Twitch Así que si aún no me sigues en Twitch, lo vais a tener por aquí Que lo pasamos muy, muy bien en directo haciendo preguntas, jugando mil modos de NBA 2K, ¿vale? Como os podéis imaginar, en el canal próximamente no habrá baloncesto real Entonces hoy me gustaría lanzar una pregunta a todos vosotros Que es si preferís que suba menos vídeos, pero manteniendo el contenido que he hecho hasta ahora O que siga con este ritmo de vídeos que estoy haciendo dos, tres semanales, pero subiendo más NBA 2K Podría incluso resubir algún directo de Twitch porque quedan muy, muy, muy guapos Editarlo chulo y subirlo a YouTube Así que hoy, más que nunca, quiero que me ayudéis en los comentarios, ¿vale? Es muy importante para mí Pero bueno, me voy a callar ya y vamos con lo importante que es el vídeo de hoy Vuelve una serie muy famosa en el canal que es el reaccionando a suscriptores Os han gustado tanto las primeras tres partes que hoy venimos con la cuarta O sea, algún novato que no sabe de qué va esto, tranquilos, yo estoy aquí para explicarlo En reaccionando subs yo voy a ver y reaccionar a todos esos vídeos que vosotros me habéis mandado a mí Jugadas chulas, sean triples, crossovers, mates o lo que sea Yo he hecho una selección de los mejores Al principio del vídeo tendremos un poco un pupurri de todo tipo de vídeos Y al final vamos a poner los mejores En este caso he hecho un top 7 Espero que haya quedado claro Si aún no has dejado tu like, déjalo ahora mismo Si llegamos a 10.000 likes Haré una quinta parte de reaccionando a suscriptores Y ahora sí, vamos con el vídeo, disfrutadlo muchísimo Empezamos ahí con un euro step muy bonito para empezar Suave, algo suave Vamos con la segunda jugada El gorro es increíble, o sea, se la lleva por delante Me gusta muchísimo este gorro Va a haber muchos gorros en este vídeo Esto es un español que está jugando en Estados Unidos Ojo el pase sin mirar por detrás de la espalda Ya sabéis que a mí me gusta valorar muchísimo los pases también Este chaval tiene 7 años Por detrás, látigo 7 años 7 años haciendo esto Venga, hasta luego Siguiente jugada No me acuerdo de esta Por detrás In and out Otro in and out Otro in and out Lo sienta en el suelo Step back de 3 Vaya jugada Vaya jugada A lo mejor esta me he hecho mal de no ponerla en el top 7 A lo mejor me he equivocado Uh, tobillos Tobillos Primeros tobillos del día Primeros tobillos del día Se vuelve al 5 Vuelve al 5 el chico de los tobillos Bombita y para adentro Así me gusta Cuando haces unos tobillos después tienes que Uy, 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 uy Aquí hay pique Aquí hay pique 11-16 pegándose Grada está encendida Ojo, el 1 contra 1 Se la quiere jugar contra el chaval que se ha picado con él Uh, in and out Ven y entra Uh, me gusta No es por la jugada Sino por el pique de antes Me gusta Ahí Un poco de competitividad No puede faltar En un reaccionando subs Una canasta por encima del tablero De verdad Yo flipo Yo no lo he hecho en mi vida Ojo por detrás De la espalda Muy bonita Esta mucha clase Ahí Por detrás Uy, uy, uy Lo dejo Uy, Wester Wester Se quedó quieto No quiso más No quiso ver nada más de la jugada Se quedó en el suelo de rodillas Ojo El Eurostep más lejos Un Eurostep a 1 por hora Esto no sé porque lo he puesto Pero me pareció divertido Eh, pronto Cuando me dejen salir Haremos un concurso de mates En colchonetas alácticas Avisados si estáis Ojo Reversito muy bonito Muy buen control del cuerpo Pim pam Se va Le deja muy, muy, muy bien Este pack For the win Oh Está ojo, eh Ojo Ojo Está claro que iba para ganar esto, eh Porque mira, mira la reacción Mira la reacción El equipo contra mío falla Madre mía Vaya triplazo para ganar Rui que no se veía del todo bien El propio tiro Uy, que pase Nos gusta mucho esto Nos gusta mucho, eh Aquí valoramos mucho los pases, eh Tiene el triple falla ¡Bum! Ojo con los rebotes Que a veces te lo puedes llevar, eh Eso es un gorro Uy, va Al suelo Al suelo Me ha recordado esa de Carre Que va a salir por medio de tres Ahí está guapa esa Ojo con ataque Cienta la cabeza ¡Oh! 360 360 Bandejita El primer mate Me gusta, me gusta Me gusta que haya mates También Me gusta que haya mates También Ojo porque haya metido esto Tiene que ser muy ¡Uuu! Este chaval es muy pequeño Para hacer eso ¿Para qué haya metido esto? Con esta calidad Tiene que ser muy buena O el tiro Mejor no hablamos del tiro Mejor no hablamos del tiro Tira del triple Falla Rebote del equipo rival 3 2 1 ¡Pum! Es que como entra Como es preciosa Entra limpia No No la for the win No la for the win a eso No la for the win a eso No for the win a eso Not in my house Por favor Aquí es mi casa Y aquí no entra nadie Esta es la más Creo que es la más loca que hay Esta es la risa O sea Es Tira Falla Debo tener otro equipo, van empatados Robo, del pequeñajo Oh, for the win Ey, mira del medio Tira el suelo en el medio Invasión de capo Así me gusta, así me gusta Competitividad, no, 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 está muy bien Hay que darlo todo para ganar Reversito, para adentro, que bonita Que bonita esta, que bonita esta Uh, Jenny Hace el gesto Hace el gesto Ah, está de acuerdo, desde el suelo No le hacen falta, no vale, pero, toma Esta es buenísima, eh Esta es muy buena Qué bonita esta, por detrás de la espalda Y entra, acaba entrando, uy, uy, uy Hay muchas celebraciones, eh Hay que calmarnos, eh, por aquí Uy, qué salto Es el mismo chico de antes, vaya salto, eh Esa es muy bonita, eh, muy bonita Juega de fondo Tensacuad, seguro, sí Y el gorro, uy, el gorrito Muchos gorros en este, en este vídeo Muchos gorros, veo muchos gorros y muchos Circus shots como este Toma Toma Toma, chaval Es un canastón Ay, Dios ¿Quién me pone un vídeo blanco y negro? Uh, uh, uh De rodillas y triple Medio campo punteado Esto es el 2K no entra, eh Esto lo digo yo Últimamente en juego mucho al 2K Esto es el 2K no entra, eh Esto es el 3K no entra, eh Esto es el 3K no entra en la vida real, eh Línea de pase Se va Dame otro mate Eso es, qué buena Vaya mate Esto no sé por qué lo ha puesto Es una tontería Pero me ha hecho bastante gracia, la verdad Pam, pam, pam A lo carry Botecito Y para adentro Toma No, me ha gustado Y la última Antes del top 7 Mejor del Barça Base, mira Tiene un muy buen bote Se le nota ahí Pim, pam Bloqueo, bloqueo directo Cintita Pase Uh, qué bonita Qué bonita Qué bonita Vale, empezamos con las 7 Os he dicho que había muchos Circus shots Pero ojo a este Es que como me te hizo Vamos a poner la repetición de todos los top 7, vale Mírate esto, por favor Mírate esto Cómo tira Cómo tira, tío Cómo velaro Cómo velaro No lo entiendo No lo entiendo Vamos con las 6 Me ha gustado mucho las 7, eh Por fin tenemos una chica aquí en el top 6 Míralo Uh, se va Se va Se va A 100 por hora Es que no solo es la velocidad con lo que lo hace Es que se Bro Se la come Se la come Vamos con las 5 Con las 5 Uy va Al suelo Esto hay que acabar bien Esto tiene que acabar bien Bien Buen pase De 3 Me gusta esta porque es muy completa Porque primero hace el crossover 1 Hace bien de no jugársela De pasarle al compañero que está solo Y triplito Muy buena esta Vamos con la 4 A ver la 4 Contraataque El mismo chico del chatting bank Que de antes ¡Pum! Es una animalada Mira la reacción Por favor Por favor Mirad la reacción del banquillo Por favor Mirad el banquillo Mirad los dos chavales Si no me reaccionáis así A un tapón así Yo de verdad Paso 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 Corta la línea de pase Ojo a esto ¡Pum! ¡Bua! Un cadete haciendo este mate Un cadete haciendo este mate Ojo a esto Ojo Ojo a esto La hunde Pero Pero heavy Pero heavy Creo que dan dos solo La segunda Ojo a esto Juega loca Sacan For the win Gancho Es la risa Tío Esta es la risa Tío De verdad Mirad la repetición Por favor Mirad la repetición Mira, mira Se les va No hay que darle al árbitro Porque son pequeñites Toma Es una locura Tío Mira, mira, mira ¡Pum! Mete O sea Le mete Tal hostia A la bola Tío O sea Mira por favor Mira el test Lo he gustado tres veces Porque me parece O sea Me parece una locura Hasta aquí Como os he dicho Muy importante Quiero que me dejéis En los comentarios ¿Cuál ha sido vuestra favorita? Yo al final he hecho mi orden Pero para gustos colores Me ha gustado mucho este reaccionado a los suscriptores Porque ha habido mucha variedad Crossovers Triples Tapones Mates Pero sobre todo ha habido algo que ha destacado Que han sido entradas extrañas Entradas de circo Y me parece algo que se ve poco Y es muy entretenido Antes de acabar Recibí este vídeo Que me parece una tontería Pero no sé por qué Cuando lo vi por primera vez Me jarté O sea Me hizo mucha gracia ¿Qué es este? ¿Cómo se hace un entrenamiento? Hace un ejercicio Y se... No sé Yo lo he puesto Porque me ha hecho gracia Tío Porque es un vídeo tan tonto Y no sé que me hizo gracia Pero ya está Como os he dicho chicos Quiero que me dejéis en los comentarios Que queréis ver próximamente en el canal Yo tengo bastantes ideas Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Hay muchísima gente que ve los vídeos Y aún no está suscrita Seguidme en Twitch Que ya os digo Últimamente estoy muy 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 activo Ya haciendo directos Y hablando con todo el mundo Y nada más chicos Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!